ECO TEL TV presenta Todos los sucesos, todos los acontecimientos, todas las noticias en Mundo Visión Mundo Visión La mayor fuerza informativa del sur del Ecuador Dirección Ramiro Cueva La mayor fuerza informativa del sur del Ecuador La mayor fuerza informativa del sur del Ecuador Señoras, señores, muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos. Iniciamos Mundo Visión con la primera emisión informativa de esta jornada. Hoy es viernes 14 de agosto del año 2020. Transmitimos desde los estudios de televisión y radio en la ciudad de Loja, República del Ecuador. Vamos a comenzar contándoles cómo amanece la ciudad de Loja el día de hoy. Estamos con imágenes en vivo de la urbe. En estos momentos es importante mencionarlos. Tenemos, a diferencia de lo que han sido los días miércoles, martes e incluso los días del feriado, tenemos una agradable temperatura. El día de hoy podemos mencionarles que es una temperatura quizá la más agradable toda la semana. 17.7 grados centígrados. En la madrugada no bajó como ha sucedido en días anteriores, es decir, que llegaba los... incluso estuvo hasta en un dígito. El día de hoy hemos tenido en la madrugada temperaturas que han bordeado en Loja los 15, 14 y 15 grados. Tema que es una temperatura realmente agradable para la madrugada del día de hoy y sobre todo para el mes del año. Para el mes de agosto, lo que estamos en la ciudad de Loja viviendo. Vamos a contarles también que no hay presencia de lluvia ni llovizna el día de hoy en la ciudad de Loja. Vamos a partes altas de la urbe para observar cómo se encuentra el sector occidental de Loja. En estos momentos estamos observando un cielo parcialmente nublado en occidente. Un panorama más o menos similar. Tenemos en el sur de la ciudad de Loja, pero acá el astro rey intenta penetrar por las nubes existentes en este lugar. La imagen que da cuenta de cómo amanece hoy la ciudad de Loja. Vamos a ver también calles secundarias de la urbe con poco tráfico vehicular en estos momentos. Centro y centro sur de la ciudad de Loja ahora. Vamos a continuar conociendo lo que hace noticia a nivel de país en diarios nacionales que están ya en circulación el día de hoy. Vamos hacia diario El Comercio para observar que el principal titular es cerca de 100 millones por devoluciones a deuda el Estado a diferentes instituciones, fundamentalmente GATS del país. Santelén acumula la tasa más elevada de letalidad por la COVID-19. Este, el COVID o la COVID se mide en seis niveles de gravedad de acuerdo a los síntomas. Carpas médicas medicalizadas con menos afluencia en la capital de la República. Otro de los temas el día de hoy, gobierno analiza nueva fase para la regularización de extranjeros. Las salidas al campo con amigos son una opción en esta pandemia. Consejos que entrega diario El Comercio el día de hoy. Ecuador suscribió protocolo para exportación de camarones a China. Titulares de diario El Comercio de la prensa nacional. Y nos vamos con los titulares que hacen noticia en el ámbito local. Ecotel Press, en circulación desde las seis de la mañana del día de hoy, tiene como principales titulares. Rivera, el tío de Glass, se aferra a alcanzar prelibertad y terminar su condena fuera. Juez le negó el recurso de avias data que solicitó el tío del ex vicepresidente. El proceso continúa. Pacientes con cáncer viven un viacrucis para recibir atención médica en Loja. Solca suspendió los servicios por los problemas económicos graves que se afrontan. La falta de pago, fundamentalmente. Otro de los titulares y es cobra a la fuerza a municipios mientras pacientes cobran o compran medicinas para ser atendidos. El titular principal del día de hoy, que resume todas las denuncias de ciudadanos que llegan a nuestro medio de comunicación y en los que se hace énfasis en que quienes están, por ejemplo, en cuidados intensivos, tienen que invertir entre 100 y 150 dólares diarios para poder ser atendidos. Imagen de los titulares del día de hoy, Sosoranga busca un respiro a la crisis. Personal de salud anuncia movilización nacional para exigir el pago de sueldos. Otro de los titulares de Ecotel Press. También es noticia el día de hoy. Ruedas de negocios para ventas de maíz lojano se dieron en la provincia. Ecotel Press, el diario de Loja. Seis de la mañana, con treinta y nueve minutos, vamos a enlazarnos con Ecotel Radio, con Ilvar Jaramillo, para conocer otros aspectos que trascienden en Loja y la región. Hay nuevas disposiciones del ECOE que rigen a partir del día de hoy. Ilvar, buenos días. Buenos días, Ramiro, buenos días a quienes están con nosotros en este enlace informativo. Y algunas de esas disposiciones seguramente van a llevar a confusión a la ciudadanía, sobre todo en Loja, por aspectos puntuales. El tema del toque de queda está determinado, empieza a partir de las veintitrés horas, desde las once de la noche hasta las cinco de la mañana. Esto va a estar vigente hasta que finalice el mes de agosto. En eso no hay mayor inconveniente. Circulación vehicular se mantiene tal cual estaba definida hasta ahora. Por ejemplo, hoy podrán circular vehículos con placa impar. En donde sí va a haber inconvenientes. Es en la venta y expendio de bebidas alcohólicas. Son los establecimientos de categoría tres, regulados por el Ministerio de Gobierno. Según la disposición del COE Nacional, de lunes a miércoles se podrá vender de catorce a veintidós horas. Desde las doce de la tarde hasta las diez de la noche. De jueves a sábado, de quince a veintitrés horas. Hasta allí la disposición del COE Nacional. Sin embargo, según legisló el Cabildo Lojano, acá las cosas son diferentes. La comercialización de bebidas alcohólicas se puede dar desde las once de la mañana hasta las seis de la tarde. De lunes a jueves. Y en cambio, según esta ordenanza, de viernes a domingo está prohibida su venta. Hasta aquí va a suceder algo parecido a lo que teníamos hace algunos meses con el funcionamiento de centros de diversión nocturnas. Sobre todo bares y discotecas. Una regulación nacional que incluía, por ejemplo, los feriados y una regulación local que se contraponía de forma total. En esta ordenanza ocuparon algunas semanas. Los concejales discutieron, en fin, incluso se enojaron entre ellos y se llegó a esto. De once a dieciocho horas, de lunes a jueves se pueden vender bebidas alcohólicas y de viernes a domingo está prohibida su venta. Y esto hay contradicción total con lo que ha dispuesto el COE Nacional. Volvemos a Ecotel TV. Elba, tenemos dudas en cuanto al tema del COE Nacional. Y yo me sumo a las dudas existentes. En la página, estamos en la página del COE Nacional. En una resolución de último momento no consta sobre el tema del toque de queda. Por favor, ¿nos ayudas con esa información que tú la tienes? Básicamente, el comunicado salió en medios nacionales casi con urgencia en horas de la noche porque mucha gente reclamaba que la disposición anterior estuvo hasta el 12 de agosto vigente. Y a partir de allí se notificó de forma urgente a las intendencias de policía, a las gobernaciones sobre este tema. Eso, anoche ya, pasadas las 20 horas, comenzó a difundir ampliamente, que en condición, insisto, de una notificación de urgencia. No consta en las resoluciones del COE Nacional. La última que tenemos es la del 11 de agosto. A ver, hay temas en los que a veces los medios podemos cometer errores. El Comercio, en días anteriores, dio una información que no tenía nada que ver con la realidad. Luego se vio obligado a aclarar y mucha gente tenía confusiones. ¿Esta resolución es del COE Nacional? Sí, señor. Sí, señor. Es del COE Nacional y fue comunicado a la mayor parte de medios. Anoche se difundió ampliamente. Ingresamos a Twitter. Aparentemente no está actualizada la información subida en el COE Nacional. Sí, eso está sucediendo. Vamos a, en el transcurso de este noticiero, a ver puntualmente lo que se dice en torno a este tema. Claro, el día de hoy. El pasado 29 de julio, eso sí está muy claro, comenzó o se dio la disposición que los dos siguientes fines de semana existen o tienen restricciones en cuanto a las 18 provincias del país que tenían el horario de toque de queda, la ampliación de toque de queda. Y claro, si nosotros vemos los siguientes fines de semana a partir del 29 de julio, el siguiente fin de semana fue sábado 1 de agosto y domingo 2 de agosto. El siguiente fin de semana, el 8 y 9 de agosto, que por el feriado se transformó en días de libre circulación en cuanto a dígitos. Este sería el tercer fin de semana y claro, coincide con lo que ha señalado Hilbert Jaramillo, que ya no está vigente que el toque de queda sea este fin de semana. En eso hay confusión en cuanto a las informaciones que se generan, porque tendríamos que mencionar que hoy mucha gente pensaba que el toque de queda comienza a las 19 horas 7 de la noche. Les vamos a arrojar también en nuestra redacción a ver si localizamos los documentos pertinentes para textualmente darles a conocer cuáles son las decisiones en ese ámbito. Vamos a continuar en Mundo Visión, 6 de la mañana con 45 minutos, cómo están las cosas en aeropuertos del país, qué sucede con los vuelos hacia diferentes provincias y sobre todo a la nuestra, al área, al vuelo hacia Loja, que es el único vuelo hacia alguna de las ciudades de la región 7 que se origina en la capital de la República. Es evidente que vuelos a la provincia de Loro en la mañana, al aeropuerto de Santa Rosa no hay, a la pista de Cumbarasa no está operativa hace mucho tiempo, el único vuelo a la región 7, a Loja, a Catamayo, es el de aeroregional. Despegó de Quito a las 6 de la mañana con 14 minutos, este avión a las 7 con 5, es decir, en unos 20 minutos más o menos estará aterrizando en el aeropuerto de Catamayo. Vuelo a Guayaquil vigente de Latam abordando otro de aeroregional al Coca. Hoy es posible viajar de Loja hasta el Coca con escala en Quito. Avio Andes tiene también vuelo charter para mineras que viene a Loja, aterrizará este avión 10 y media de la mañana en el aeropuerto de Catamayo. Buena tarde, aeroregional, vuela a Santa Rosa, Latam a Cuenca, Avianca y Latam tienen hoy es viernes dos vuelos a aeroregional también. Bien, esta tarde habrán tres vuelos desde Quito hacia Guayaquil, de Avianca, de Latam y de Aeroregional. Es el movimiento en vuelos nacionales que tiene el aeropuerto de Quito. Vamos a ver ahora que las salidas internacionales que vuelos tenemos y que se originan en Quito. El día de hoy hay vuelos por lo del del Miami, México, Santiago, Panamá. Vuelo a Europa, KLM de Amsterdam. El vuelo a Amsterdam, Miami y Houston, volarán esta madrugada, es decir, viernes para amanecer el sábado. Otros vuelos ya han salido, cuatro han salido desde Quito rumbo dos a Estados Unidos, uno a México y otro a Santiago de Chile. Aeroregional está volando a Santiago. Está realizando vuelos internacionales en la actualidad. Vamos a continuar con el aeropuerto de Guayaquil. Las novedades que tiene esta terminal también el día de hoy. El mismo avión que va a Quito hace escala en Guayaquil, recoge pasajeros y parte a Amsterdam a las 18.35. Vuelos a Europa. Dos vuelos a Nueva York. Tiene hoy el aeropuerto de Guayaquil, JetBlue, Inster, vuelo a Panamá. Hoy, atención, retoma Copa Airlines los vuelos hacia Centroamérica, pero ustedes conocen que esta aerolínea Copa tiene su HAV, como lo denominan, en aviación, su base, su matriz en Panamá y desde ahí se conecta a muchísimos lugares del continente. Esta aerolínea no viaja a otros continentes, es decir, Europa, Asia, pero es posible conectar desde Panamá con los Estados Unidos y con muchísimos países. Entonces, Copa Reinaura, el día de hoy, desde el pasado 14, justo a los 5 o 6 meses, desde el pasado 14 de marzo, los vuelos hacia Panamá. La novedad, el día de hoy, que tiene el aeropuerto de Guayaquil, el resto de aerolíneas, American, Air France, JetBlue, Inster, Spirit, ya estaban volando en diversos itinerarios. El vuelo de Copa, el día de hoy, será en la tarde, a las 15 horas 40, rumbo a Panamá. Vamos a continuar el noticiero Mundo Visión, 6 de la mañana, con 49 minutos. Regresamos de inmediato, les contaremos quienes nos acompañarán en el transcurso de este noticiero. Primera pausa, información comercial, volvemos. Inicio, espacio publicitario. Real Back Enterprises. Impone su nueva técnica de lavado a vapor y presión. Veinticinco años de experiencia en el exterior, nuestra garantía. No improvisamos, inspecciones gratis. También destapamos cañerías. Llámenos al 099-512-7427. Río Back Enterprises. Bienvenidos a Balto Restaurante. Aquí preparamos lo que más te gusta. Con inspiración. Con sabor exquisito. Diferente. Con atención esmerada. El gusto de sentirte como en casa. En Balto Restaurante, ven y disfruta de nuestros servicios en familia y amigos. Balto Restaurante, 10 de agosto entre Sucre y 18 de noviembre. Nunca pierdas la conexión con el entretenimiento. Armamos los planes para que veas tus series, películas, telenovelas o deportes favoritos. Es Cable Express HD. Desde 22 con 50. En Loja, Avenida Manuel Agustín Aguirre y Azuay. Ahora el entretenimiento y la diversión se complementan. Con el Internet Fibra Óptica Jipón de Cable Express HD. Desde 19 con 99. Cable Express HD. El sistema de cable e internet de Loja. Estamos en Colinas del Norte. El Paraíso. La Banda. Las Pitas. Las Arsas. Y Motupe. Tire Center está aquí. Trae tu vehículo al mejor lugar. Brindamos un servicio a toda hora. La calidad del Tire Center está hecha para ti. Tire Center. El mejor centro de mantenimiento vehículos. Seguridad y durabilidad en llantas. Garantía inmediata en baterías. Alineación y balanceo con tecnología de punta. Tire Center. El mejor lugar. Y altas baterías lavadora. El mejor servicio de lubricadora. Avenida Universitaria. Entre calles, el ICA y González Amar. Tire Center. Para ti. Necesitas realizar trámites, consultas o presentar solicitud de nuevo servicio. La ERSA se acerca a ti con Compromiso y Energía. Agencia Sur, en la segunda planta del Centro de Matriculación Vehicular, en la Avenida Héroes del Cenepa y Pastel. Recuerda que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de ocho de la mañana a tres de la tarde. Somos un sector que no se detiene. Trabajamos por ti. Empresa Eléctrica Regional del Sur. La energía somos todos. Nos preocupamos por tu salud. Nos interesa tú en estar. Enfermería, tercer nivel. Afianzamos tu conocimiento y práctica cotidiana con las mejores instituciones de salud. Hospital Clínica San Agustín, Clínica San Pablo, Clínica San José, Clínica Santa María, Clínica Avendaño, Clínica Mogrovejo, Clínica Natalí. Somos categoría A. Instituto Superior Tecnológico Bolivariano, José Antonio Guiguren y Bolivar. www.tebolivariano.edu.es Matrículas abiertas. Realiza de manera rápida y segura transacciones electrónicas desde cualquier lugar las veinticuatro horas del día. Los siete días de la semana. Consulta el detalle de tus créditos y depósitos a plazo fijo. Realiza transferencias propias e interbancarias. Paga tus servicios básicos. Luz eléctrica, agua potable, predio urbano, telefonía, matrícula vehicular y muchos servicios más. Adicionalmente, obtén créditos rápidos, a bajo interés y con 60 días de gracia. Para mayor información, visita nuestra web capdeloja.fin.es Tus finanzas desde casa. Continuamos, Mundo Visión, imagen de la ciudad de Loja en vivo. Tráfico vehicular aumentando ligeramente en nuestra ciudad. La temperatura sigue situada en 17 grados centígrados. Es lo que tenemos en estos instantes en la ciudad de Loja. Vamos a observar también otras imágenes de la Plaza de la Independencia de San Sebastián en estos momentos. No hay presencia de sol, la temperatura sigue situada en 17 grados centígrados. La humedad en el 42%, uno de los datos más bajos en torno a humedad de la presente semana. San Sebastián en imágenes en estos momentos. Estamos contándoles también que el tema de lluvias en la ciudad de Loja no existe. En partes orientales, cerca de Loja, 10, 15 kilómetros, hay esquí carretera, vía Azamora, presencia de lluvia. Tenemos también otra imagen de una plaza emblemática donde viven miles de lojanos en Madrid. Puerta del Sol en estos momentos son allá las 13 horas con 55 minutos. Madrid está soleada, temperatura de 34 grados. Es agosto, verano, totalmente despejada esta urbe. Nuestros compatriotas, nuestros coterráneos en Madrid reportan y ayer nos contaban coloquialmente casi no se puede dormir. El tema de la alta temperatura que existe en las madrugadas y que bordea los 27, 28 grados torna difícil el poder conciliar el sueño si no es con aire acondicionado o un ventilador en el peor de los casos. Madrid tiene una ola de fuerte calor y en general Europa en este verano. Continuamos con los temas políticos. Anoche les presentábamos una entrevista con Bayron Maldonado, quien ha sido por las elecciones primarias del movimiento Creo designado sobre quien encabezará la lista de candidatos a la Asamblea Nacional. Les presentamos el diálogo más ampliado que sostuvo Ilvar Jaramillo. Ilvar, esto nace como una iniciativa ciudadana. Mi postulación como tal nace como una iniciativa ciudadana y gracias a Dios es dentro del movimiento Creo. Personas que forman parte de la directiva provincial, de jóvenes creo, de profesionales creo, emocionaron mi candidatura, precisamente mi nombre para que pueda ser una de las personas que representemos a nuestra provincia en la Asamblea. Seguramente salieron algunos otros nombres y yo quiero hacer público mi agradecimiento a las bases de Creo. Es súper importante contar con el apoyo de cada una de las directivas cantonales. Me pude dirigir a ellos ya en su momento, contamos con el apoyo de ellos, de toda la militancia y simpatizantes. Creo está apostando a figuras nuevas, jóvenes, cuyos objetivos son loables. Yo le comentaba tras cámara a Ilvar que estamos indignados, soy una de las personas que está indignados, por cada uno de los casos de corrupción que se han dado en el país. Queremos cambios, pero no nos animamos. Entonces hoy conformamos un equipo, una lista de gente valiente, en primer lugar, de gente preparada y que está dispuesta a sacar a nuestra gente adelante. ¿Esto es una irrupción en la política? ¿Me refiero al hecho de que usted aparece ahora o ya viene de un proceso en el que estaba enfocado en llegar a una candidatura y en determinado momento a desempeñarse como asambleísta? Nos hemos preparado para este momento. La oportunidad es ahora, pero hemos venido desarrollando ciertas aptitudes en materia profesional, legislativa, preparándome como abogado, preparándome como administrador de empresas. Hemos desarrollado ciertos posgrados que van encaminados precisamente a servir a la ciudadanía. No es una improvisación, para nada Ilvar, al contrario. Resulta ser que para este momento hemos venido preparándose. Uno de los objetivos fundamentales en mi vida ha sido siempre servir a mi gente y a eso vamos. Hay quienes ubican, identifican a quienes son parte de esta lista también, como la manzana de la discordia dentro de Creo. ¿Eso va o podría provocar un sisma, algún tipo de ruptura interna? Bueno, este debate que se puede presentar precisamente también es enriquecedor, pero con trabajo, con un plan bien elaborado donde forme parte las bases de Creo y que vaya encaminado al mejoramiento de la salud, de la educación, del empleo, que es lo que hoy la gente necesita, creo que podemos empoderar a toda la gente de Creo para remar todos hacia un objetivo. En el momento en el que lleguemos, sacarnos la camiseta de un partido y ponernos la camiseta del Ecuador, ponernos la camiseta de nuestra querida provincia. Se hablaba de la posibilidad de que la actual asamblea de Yalina Cruz vaya por la elección, que sea el economista Azate y finalmente aparece su nombre. ¿Esto de alguna manera no advierte que podría, insisto en la pregunta anterior, provocar una desbandada o algo parecido? Bueno, para nada. Yo creo que para eso precisamente está diseñada el Código de Democracia para que existan elecciones internas y sea la militancia, los simpatizantes al final, quienes decidan al respecto. Yo desconozco en realidad todos los nombres que estuvieron como candidatos para que nosotros podamos representar a Loja. Lo único que puedo hacer es agradecer por creer en que los jóvenes podemos aportar precisamente a este cambio, que toda la gente lo pide, que toda la gente lo necesita. Necesitamos oxigenar la política y redefinirla como tal. ¿Cómo se integraba la lista? La lista está integrada por gente joven, estimado Hílvar. Encabezo la lista con mi alterna, que es, por ejemplo, vicepresidenta del directorio provincial, Melania Correa. En segunda posición está Soledad Sotomayor, que es una destacada abogada profesional de la ciudad de Loja. Fue la mejor egresada también en su momento de abogacía. Y como alterno, por ejemplo, de ella se encuentra José Antonio Cueva, que es presidente de Jóvenes Creo. Y ya tenemos dos personas que hasta el momento ahí forman parte de las bases de Creo. En tercera posición está un líder lojano, Cristian Alvarado, que también es abogado y formó parte de la Liga de Loja. Usted recordará, Hílvar. Y junto a él lo acompaña la ingeniera Sandra Yahuachi, que es vocal de la directiva provincial también de Creo. Y finalmente se encuentra, y no menos importante, obviamente, Doménica Calero, por ejemplo, que es de una parroquia de Macará, de Sabiango. Es una estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y es acompañada de Íñigo Cueva, que es también una persona que se encuentra desarrollando, iniciando su profesionalismo en ingeniería civil. Entonces, como pueden usar, y es de paltas, catacocha, ¿no es cierto? Entonces está conformada una lista con bases del movimiento, con gente joven, con profesionales de altísima calidad. Se habla también, finalmente, de una irrupción de un clan familiar, dicen ahí, dentro de, primero la directiva cantonal y también ahora con esa postulación. ¿Tiene eso sentido esa afirmación? En lo absoluto, Hílvar. Más bien hemos sido contrarios a que, precisamente, temas familiares y de amistad se den para vincular a personas... Pero también es una relación con el director cantonal. Afinidad. Existe una afinidad con el director cantonal, pero, ojo, gracias a quienes propusieron mi nombre, lo hicieron durante el mes de marzo, abril, inclusive consta en redes sociales mi nombre, sin que yo aún me haya enterado, inclusive, del hecho, y por lo cual les agradezco muchísimo haber considerado mi nombre. Y los directores cantonales fueron nombrados en el mes de junio, o julio. Entonces, fue después los directores cantonales. Pero, ojo, no tiene esto que ver en un tema de, yo estoy ahí porque tengo familiaridad con alguien, precisamente, del partido. La gente creyó en nosotros por nuestra hoja de vida, por nuestra experiencia. Continuamos en Mundo Visión. La negligencia en Loja continúa. No hay información que en la práctica debería corresponder a que cada gobernación de provincia entregue. Por ejemplo, ustedes van a observar, nos dicen personas que tienen comercios en loja tipo restaurantes. Señores, ¿hasta qué hora podemos atender el día de hoy? Y nuestra respuesta, al menos, se queda casi en stand-by. ¿Qué es lo que ha decidido, por ejemplo, este COE, que es esta comunicación de un COE de provincia, que corresponde a Santo Domingo de los Sáchilas? ¿Qué es lo que dice? Informamos a la ciudadanía. Este circuló ayer, normalmente, al mediodía, como debe ser. Pero los torpes de aquí, las torpes de aquí, de Loja, no pueden, hasta el momento, dar una información coherente para que los ciudadanos sepan qué hacer. Ser centenares de, por ejemplo, cafeterías, restaurantes, que funcionan con el fin de semana anterior, hasta antes de las 7 de la noche. Se supone que hoy podrían abrir hasta más tarde. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que informó, oportunamente, Santo Domingo? Pero lo mismo, evidentemente, rige para Loja. Es una confusión que se presta. Realmente, en Loja no tenemos gobernador así. No existe, en la práctica. Es una negligencia absoluta y total. Santo Domingo informó ayer que, a partir del jueves 3, el toque de queda será desde las 23 hasta las 5 de la mañana. Además, se permite la apertura de los establecimientos regulados por el Ministerio de Gobierno con categoría 3, las licoreras, para el expendio de sus productos en los siguientes horarios. De lunes a miércoles, desde las 14 hasta las 22, etcétera. Esto, de todas maneras, lo rige cada COE cantonal y en eso tiene autoridad el COE cantonal y los municipios. Pero el tema es este momento que casi, casi estamos con duda de poder mencionar porque el COE nacional no tiene un pronunciamiento porque esto compete, evidentemente, a las provincias, pero aquí también. Aquí tienen ustedes, Gobernación de Santo Domingo de los Sácheras rige aquello. Es decir, hoy comienza en Santo Domingo de los Sácheras desde las 23 horas. Anoche, una cadena nacional también dio a conocer que en las 18 provincias del país rige el toque de queda hoy desde las 23 hasta las 5. Pero nosotros no encontramos en ninguna parte si algún televidente lo tiene, si algún periodista ciudadano lo tiene al documento que nosotros hemos recurrido a toda la documentación digital disponible, no existe información al tema. Vamos a ver lo que teníamos, lo que dice el pasado 29 de julio, la disposición que se publicó a nivel nacional que regía desde el 29. Es esta la que tenemos en pantalla. ¿Qué dice? Eso se publicó al 29. Queda prohibida la venta de licor de viernes a domingo en 18 provincias del país. Pero menciona también aquí con claridad, este miércoles 29 el COE dispuso la prohibición de bebidas alcohólicas. Pero ahí están las provincias, entre ellas Santo Domingo de los Sácheras, entre ellas Loja, entre ellas Esmeraldas, entre otras. Pero aquí menciona que en los próximos 15 días, si nosotros contabilizamos desde el 29, todo termina 15 días. Si hablamos de 30, 31, termina el 13, es decir, el día de ayer. Anoche nosotros les contábamos en nuestra emisión estelar que se esperan disposiciones para el día de hoy. Y se suponía que como lo suele hacer el COE nacional, a veces el gobierno emite a las 10, 11, nunca. En eso trabajan los departamentos de comunicación de la presidencia hasta las horas de la madrugada. Y la información suele llegar. Pero ahora no tenemos absolutamente nada que indique que es lo que rige en Loja el día de hoy. Toque de queda a las 19, toque de queda a las 23, toque de queda a las 21. Las autoridades están aún dormidas. A ver, aparentemente tenemos ya conexión que la hemos intentado desde las 6 de la mañana con 25 minutos con el intendente de policía. Aparentemente tenemos ya la conexión. Así es, llamamos al intendente, al doctor Jonathan Valdivieso, para que nos aclare las dudas que se han generado en torno a este tema. Doctor, buenos días. ¿Cuál es la versión oficial en torno a nuevas disposiciones que se supone mucha gente ha asumido que están vigentes? Buenos días, estimado Hilval. A ver, el COE Nacional emitió el 29 de julio unas disposiciones para 18 provincias en las que se incluye la provincia de Loja. Son provincias prácticamente de la sierra. Entonces, en esta resolución se estableció que había una modificación en los 18 cantones que estaban en amarillo en cuanto al toque de queda. Que de lunes a jueves el toque de queda iniciaba a las 9 de la noche. Recordemos que antes de esta fecha el toque de queda iniciaba a 11 de la noche. Entonces, de lunes a jueves, a las 9 de la noche, y viernes, sábado y domingo, el horario del toque de queda iniciaba a las 7 de la noche. Pero, en una de las disposiciones de esta resolución del COE Nacional del 29 de julio, se estableció que esta medida iba a estar vigente del 31 de julio al 12 de agosto. La medida que inició el día miércoles. El COE Nacional no se ha pronunciado respecto de ratificar estas medidas, por ende, las disposiciones que regulaban el color amarillo regresan a su estado anterior. Es decir, ya el toque de queda ya no empezará de lunes a jueves, ni viernes, sábado y domingo a las 7 de la noche. No, a partir del día de ayer, el toque de queda inicia a las 11 de la noche. O sea, estácito, no había necesidad, en principio, de que se produzca una modificación o un pronunciamiento del COE Nacional. Así es correcto, porque la resolución, como indicó, establecía que la medida únicamente aplicaba el 31 de julio al 12 de agosto. Entonces, como usted bien lo indica, Hilbert, tácitamente regresamos a nuestro estado anterior, porque no hubo ya ninguna resolución del COE Nacional. Entonces, tácitamente se entiende que regresamos a las regulaciones que regían en el color amarillo anteriormente. Es decir, que el toque de queda empieza a las 11 de la noche. Hay algo adicional también, Hilbert, que tiene que conocer la ciudadanía, y sobre todo los propietarios, donde se expenden bebidas alcohólicas. El COE Nacional hizo algunas prohibiciones en este periodo, de que no se podía vender licor, pero como esa medida ya no está vigente, se entendería, ¿no es cierto?, de que ya podrían vender también. Pero hay algo importante ahí, algo adicional, que esto ocurre solamente en nuestra provincia. No sé si en las demás provincias también se lo regularía. El Cabildo Lojano, la semana anterior, independientemente de lo que resolvió el COE Nacional, el Cabildo Lojano reformó la ordenanza del libro 2, de lo que tiene que ver con las bebidas alcohólicas. Ellos dijeron, aquí en Loja, mientras dura la emergencia sanitaria, no se podrá vender licor en ningún tipo de establecimiento, sea micromercado, tienda, licorera, únicamente en los restaurantes categoría 4 establecidos por el Ministerio del Gobierno y los restaurantes turísticos, que mientras dura la emergencia sanitaria, no podrán vender licor los días viernes, sábado y domingo. Únicamente lo podrán hacer de lunes a jueves, en el horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Esta aclaración vale hacer a la ciudadanía, sobre todo donde se expende licor, porque también ha habido una confusión ahí de que, como ya la medida del COE se terminó el miércoles, ya se puede vender licor libremente. No, no es así, porque el Cabildo Lojano, repito, mediante una reforma a la ordenanza, estableció, repito, que mientras dure la emergencia sanitaria, el horario de expendio de licor en tiendas, licoreras y demás, podrá hacérselo de lunes a jueves, en el horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde, y viernes, sábado y domingo está prohibida la venta de bebidas. ¿Por qué jerarquía, doctor, entonces, rige la ordenanza local? El municipio tiene la potestad de regular, en este caso, algunos establecimientos, los espacios públicos, entonces, por eso es que ellos han establecido mediante ordenanza. Y hay algo adicional también que yo revisaba en esta ordenanza, es de que se establece una multa para las personas que se reúnan o hagan reuniones sociales, religiosos y reuniones de cualquier índole, pueden ser multados con un salario básico unificado. En este caso, donde hay una reunión, por ejemplo, en un domicilio, el municipio puede sancionar al dueño de la casa por permitir esa reunión con un salario básico unificado. Entonces, queda claro que está en vigencia el toque de queda a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, si es que no existe un pronunciamiento que es posible, se señala el día de hoy por parte del COE Nacional. Así es, es que no lo ha habido, Hílvar, yo revisé la última resolución que emitió el COE, fue del 11 de agosto, en la que ellos recomendaban al presidente de la República alargar por 30 días más, conforme así lo establece la Constitución, el estado de excepción, con el único objeto de seguir precautelando y regulando de que no hayan más contagios. Entonces, me imagino que en estos días el presidente de la República emitirá de pronto el nuevo decreto extendiendo el estado de excepción por 30 días más. Gracias, doctor, por atendernos, el intendente de policía, doctor Jonathan Valdivieso, y precisamente la resolución del COE Nacional del PSOE, 11 de agosto. Hílvar, si me escuchas, por favor, para que le traslades al señor intendente de policía. Este es el boletín oficial, el 1608 del 29 de julio. En él no habla de 12 días, esto es importante mencionar. Habla de 15 días que rigen a partir del 31, es decir, que todo terminaría, si vamos a hacer textuales, terminaría mañana el 15, no el 12, según a lo que hace referencia el señor intendente del boletín del 29 de julio. Trasládale esa inquietud, por favor, porque aquí dice claramente, durante 15 días... Hay dudas en torno a la fecha de finalización de la disposición anterior, que inicialmente usted había señalado se terminaba o tenía vigencia hasta el 12 de agosto. Se entendería que según lo que se publicó era el 15 de agosto, no el 12, pero usted hace una puntualización. Es el 12 de agosto, estimado Hilvar. Si me permite, yo tengo la resolución aquí en mis manos, en el teléfono, permítame solamente unos 20 segundos para poderles leer. A ver, aquí se la tengo en mis manos, en el teléfono, la resolución del 29 de julio del 2020. Dice, el COE Nacional en sesión permanente del miércoles 29 de julio del 2020, por unanimidad de los miembros del Pleno, resolvió. En el numeral 2 dice, se mantienen las medidas generales y particulares de los colores del semáforo de julio durante el mes de agosto, con las siguientes excepciones, en los cantones en amarillo, de las siguientes provincias. Detalle cuáles son las provincias, está la provincia de Loja. Dice, se emiten las siguientes disposiciones. Literal A, se mantiene el toque de queda de 9 a 5 de lunes a jueves, de viernes a domingo, requerirá de 19 horas a 5 de la mañana. Se prohíbe la venta de licor de viernes a domingo, con excepción de restaurantes categoría 4, por el Ministerio de Gobierno y turísticos autorizados por el Ministerio de Turismo. Se permitirá únicamente como acompañamiento de las bebidas. Se recuerda que están prohibidas todo tipo de reuniones sociales. Y aquí viene la parte importante de su pregunta, Hilvar. Las medidas dispuestas para estos cantones tendrán vigencia durante el periodo del 31 de julio al 12 de agosto. Luego de lo cual se emitirán nuevas disposiciones. Como no las han habido, Hilvar, regresamos nuevamente al toque de queda de 11 de la noche. Acá al final, dice, las decisiones adoptadas se tomarán en el marco del conjunto de medidas de distanciamiento social y protección colectiva individual, distanciamiento social para generar las condiciones hacia la nueva normalidad conforme a las disposiciones anexas. Sí, entonces, la medida estaba vigente únicamente hasta el 12 de agosto. Textual. Gracias, doctor. Nosotros continuamos desde Cotel TV. Gracias a usted. Las preguntas, entonces, de decenas de televidentes están claras. El intendente lo ha señalado. El toque de queda rige para evitar ya más confusiones desde las 23 horas el día de hoy. Son los señores propietarios de comercios, de restaurantes, fundamentalmente, que estaban cerrando viernes y sábado. Los días quizá de mayor afluencia para ellos a las seis y media de la tarde. Hoy podrán extender la apertura de los lugares hasta las 22 horas 30, 22 horas con 45 minutos. Entonces, hoy, mañana, rige el toque de queda y en general hacia las 23 horas. Siete de la mañana con 18 minutos. Hacemos una pausa. Regresamos de inmediato. Inicio, espacio publicitario. Cafilosa, empresa lojana. Seguimos trabajando en nuestra planta de faenamiento y planta de embutidos con este gran equipo humano que conforma la empresa. Para que nuestros embutidos y carnes lleguen normalmente a sus hogares y de esta manera hacer frente a la crisis sanitaria. Esto pasará con la ayuda y compromiso de todos. Cumple tu parte. Quédate en casa. Seguimos en pie. Fiver Plus, la fibra óptica de Net Plus llegó a conectar la ciudad. ¿Quieres navegar a gran velocidad? Cámbiate a Net Plus y disfruta de tu serie favorita sin interrupciones. Vive al máximo la temporada de tu videojuego favorito. Cocina esa receta que tanto querías para tu familia. O descarga a gran velocidad ese libro que necesitas. Con Fiver Plus te conectamos a tu contenido favorito. Si eres cliente de Net Plus, acércate a nuestras oficinas y solicita el cambio. Navega con fibra óptica al 100%. Loja, calle Sucre 209-23 y Azuay, 370-1830. Más información en netplus.net. Con todas las cosas del día a día, las mujeres nos movemos y debemos mantener el ritmo. Pero cuando estamos estriñidas, todo se nos complica. Por eso, elige Ciruel Labs, ahora en su nuevo tamaño. Más cómodo e igual de efectivo y natural. Ciruel Labs, resultados de la noche a la mañana. Sabemos que tu confianza es nuestra mayor fortuna. Hemos crecido sostenidamente. Llegando con nuestra cobertura al Cantón Saraguro. Nuestros planes de ahorro te garantizan el inicio de la materialización de tus sueños. Y con satisfacción podemos decirte que nuestros créditos son los más baratos del mercado. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Fortuna. Somos tu cooperativa. Cooperativa Fortuna. Casa Matriz, Bolívar e Inbabura. Agencia Saraguro. 10 de marzo y Avenida Loja. www.copfortuna.fin.es Laboratorio Clínico CleanMunoLab. Lucía Rodríguez. Máster en Biología Molecular y Genética. Ofrece los servicios de pruebas generales de laboratorio, pruebas de ADN para determinación de paternidad, pruebas tipo PCR y pruebas rápidas para detección de la COVID-19. Atendemos en nuestro laboratorio o acudimos a su domicilio. Ubíquenos en la calle 10 de agosto 160-73 y Olmedo. Información en los teléfonos 257-5853 o al 0997-8692-09. Aero Regional, tu línea aérea. Temporalmente reprograma sus vuelos. Loja Quito los lunes, miércoles y viernes a las 7.30 y los sábados a las 9.30. Desde Quito hacia Loja, los lunes, miércoles y viernes a las 6.00 y los sábados a las 8.00 a.m. Nuestras tarifas se mantienen en 80 dólares sin recargos o penalidades por cambios de fecha. Le atendemos en nuestras oficinas de Loja, en Olmedo e Inbabura, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde ininterrumpidamente. Aero Regional, tu línea aérea. Asomir, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja y Ecotel TV presentan El primer Festival de Orquestas Tropicales, Egorora la Virgen del Cisne. Con la presentación de... Sabia Caña. Sabia Caña. Siempre te ves. Sarasad y su orquesta. No comprendes que te trae. La barra de la orquesta. Me baila. Prisma Show Band. Mi son. Combinación tropical. Artista invitado, Javier Orellana. Sábado 22 de agosto, desde las 18 horas. Un evento vía online. Transmitido por el fanpage de Asomir. Y en señal abierta por Ecotel TV. Auspician. Continuamos en Mundo Visión. Imágenes de la ciudad de Loja. ¿Cómo está en estos momentos? Buena luminosidad. Temperatura 18 grados. Hemos llegado ya. Es una temperatura agradable, sobre todo para el mes de agosto. No hay presencia de lluvia ni llovizna. Para quienes se integran al noticiero Mundo Visión, les contamos en la mañana que el viento es moderado y también que la humedad está en el 42%. Estamos viendo otra ciudad. Si nosotros tendríamos que mencionar cuál es la ciudad más poblada de Loja, evidentemente es la ciudad, su cabecera provincial Loja. Pero si vamos en cuanto a los habitantes que residen en las diferentes cabeceras cantonales, tendríamos que mencionar, por ejemplo, los cantones como Saraguro, Catamayo, los de mayor población, donde residen lojanos. Pero también tendríamos que decir que Madrid es una de las ciudades donde más lojanos residen fuera de lo que constituye la provincia de Loja en ciudades del exterior. Estamos observando imágenes de la ciudad de Loja, Gran Vía, la intersección de Gran Vía y Alcalá en estos momentos. Alta temperatura en Madrid, 35 grados centígrados. Nos doblan con la temperatura en lo que tiene que ver a nuestra ciudad. Vamos ahora hacia Catamayo. Ya los señores pasajeros están ingresando hacia lo que es la sala de preembarque. Les contaremos con imágenes luego de pocos minutos. Vamos con los temas políticos. Es una entrevista más ampliada. Mejor dicho, una locución que realizó Cristina Reyes, la candidata o precandidata del Partido Social Cristiano, que pretende llegar y ser ungida como candidata presidencial para las próximas elecciones. Escuchemos. La agricultura es una actividad fundamental para la subsistencia de las naciones y ha sido un soporte fundamental para la economía del país. Pero la falta de apoyo en los últimos años de los gobiernos ha hecho que muchos agricultores dejen el campo y migren a las ciudades. El agricultor tiene costos muy altos y la producción es muy baja, lo que da como resultado un producto muy caro, resultando imposible competir con los países de la región. ¿Qué debería hacerse? Se debe declarar a la agricultura como un sector estratégico y prioritario para la consecución del desarrollo del país. Tenemos que capacitar y asesorar permanentemente a nuestros agricultores sobre la calidad de sus suelos, sobre procesos innovadores en agricultura, recomendarles qué deberían sembrar, entre otros temas. Se requiere una tecnificación de las fases productivas de la agricultura, por ejemplo, la implementación del uso de las máquinas para el arado. Estas herramientas no deberían ser un lujo para los que más tienen, es una necesidad para nuestros agricultores. Los agricultores deben tener acceso fácil y a bajo costo para acceder a semillas certificadas y de calidad. La cosecha debe ser mecanizada para su optimización. Debemos dotar de agua de riego a todos los sectores aptos para la agricultura, que al momento no pueden realizar la siembra por falta de agua. Y uno de los puntos más importantes es que el Estado, a través de una concesión público-privada, le garantice un precio justo al agricultor. De tal manera que se rompa esa cadena de intermediación, que lo único que hace es explotar al productor. El agricultor conseguirá sus productos a menor costo y obtendrá una mayor producción, lo que hará que gane más. De esta manera, creamos un círculo virtuoso, donde el agricultor gana más y el consumidor paga menos. El mismo problema se refleja en el sector ganadero. Hay una baja producción de leche en el ganado destinado para esta producción y bajo peso en el ganado de carne. Las causas de este problema son la falta de modernización y de tecnificación. ¿Cómo podemos impulsar al sector ganadero? Ayudando en la siembra de mejor pasto. Dotar de pozos profundos donde no exista agua para que el ganado no tenga que recorrer grandes distancias. Por ella, mecanizar el ordeño donde existan tanques de almacenamiento de la leche del ordeño diario. Adicionalmente, es necesario mejorar la genética del ganado. El gobierno debe proveer de pajuelas para ir a la inseminación de las vacas y así ir cambiando la genética. Conseguiremos a mediano y largo plazo aumentar la producción de la leche y ganar más peso en el ganado de carne. Vamos a continuar, nos enlazamos con el vecino Cantón Catamayo, donde vamos a observar que los pasajeros, el avión tuvo un ligero retraso. Acabó de llegar hace pocos minutos hacia el aeropuerto de Catamayo. Los últimos pasajeros que están ingresando a la sala de embarque o preembarque del aeropuerto del vecino Cantón Catamayo. Hoy es el último vuelo de lo que tiene que ver a esta corta semana laborable. Mañana existe también el vuelo de aero regional hacia Quito. Vamos a continuar el noticiero Mundo Visión y lo hacemos con las entrevistas desde los estudios de Egotel Radio. Se encuentra con nosotros, vía Zoom, la doctora Irma Abrigo Córdoba. Ella es directora académica del Centro Corporativo Particular ABRI de nuestra ciudad. Ellos están organizando un evento de características internacionales, el cual lo conoceremos, lo ampliaremos en cuanto a su contenido y continente en los siguientes minutos. Doctora, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, distinguido licenciada Irma, y distinguido público que se ha dado cita a este prestigioso noticiero de Mundo Visión. ¿De qué se trata el evento que ustedes están proponiendo? El evento que estamos realizando es un simposio internacional sobre la implementación de las herramientas tecnológicas para la educación durante el contexto actual. Entonces, es un evento muy importante que está dirigido a los docentes y estudiantes de pregrado y posgrado, docentes y estudiantes de institutos superiores, docentes de secundaria y público, en general, interesados en este tipo. ¿Quiénes van a ser los ponentes? Si es posible ampliar un poco sobre las temáticas que cada uno de ellos van a abordar. Al respecto, cabe destacar que el Centro Corporativo Particular abre con el apoyo de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, la Universidad Pedagógica Veracruzana, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad San Buenaventura de Colombia, entre otras, apoyan al presente evento. Al respecto, se va a presentar Margarita Aucancela con el tema Office 365 para la enseñanza de la educación virtual. Así, tenemos también a José Luis Soto, que va a hablar sobre el uso de las TIC para la educación superior. Y Matilde Bolaño va a abordar el tema de herramientas multimedia interactivas aplicadas a la educación. Y finalmente, tenemos el análisis que va a hacer el PHD Eric Chacón sobre la pandemia de educación y tecnología, una reflexión en el contexto actual. Son temas muy importantes, de gran utilidad para los docentes de nuestra ciudad, de Loja, del Ecuador y de Latinoamérica. Tenemos actualmente inscritos profesionales de siete países, como son Argentina, Venezuela, Perú, México, Costa Rica, Ecuador y Perú. Se pueden inscribir hasta el 19 de agosto. A las 18 horas se inicia el evento. Esto básicamente está dirigido de forma fundamental a docentes, a quienes están trabajando y deben utilizar herramientas tecnológicas durante la pandemia. Sí, es para los docentes. Es un simposio internacional, como la Corporación Educativa ha creído necesario brindar este apoyo a nuestros docentes para que puedan utilizar estas herramientas tecnológicas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto actual de la pandemia. Entonces, estamos contentos por la gran acogida que estamos teniendo en este evento, porque, como les dije anteriormente, tenemos ya inscritos profesionales de siete países y estamos contentos por la gran queda del público. Finalmente, ¿esto tiene costo? ¿Hay algún tipo de matrícula que deben cancelar quienes van a participar? Ya. Bien. Como el evento es organizado con el apoyo de diferentes instituciones universitarias de Latinoamérica, se ha conseguido el auspicio y el apoyo de ellas, el evento es gratuito, no tiene costo, se entregará un certificado y se pueden visitar la red social de ABRY y ahí hay un enlace en el cual se van a inscribir, van a llenar un formulario. Bueno, nosotros un día anterior, un día antes del evento, vamos a enviar el enlace de conexión para que nuestros docentes y público en general se inscriban, puedan acceder al simposio y aprovechen esta gran oportunidad que la estamos ofreciendo con el apoyo de las universidades de Latinoamérica. Gracias por acompañarnos, la doctora Irma Abrigo del Centro Corporativo Particular ABRY, ha estado con nosotros esta mañana. Vamos a continuar desde Ecotel TV. Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos, los contratos del Ministerio de Educación en cuanto al almuerzo escolar o colación escolar están vigentes, pese a todos los cuestionamientos que se han realizado en el país. En cantones del régimen costanero de la provincia de Loja se sigue entregando. Cantón Puyango, el registro. Esta mañana en los establecimientos educativos del Cantón Puyango se cumplió con la entrega de kits del programa de alimentación escolar que promueve el Ministerio de Educación en los establecimientos educativos del régimen costa como ocurrió en la escuela dos de agosto. Del distrito once de cero cuatro, por la colaboración que nos han brindado, primeramente en darnos ciertos lineamientos para nosotros poder realizar la entrega de la alimentación escolar en cada una de las instituciones educativas que corresponden a este distrito, CELICA Pindal Puyango. Los protocolos de bioseguridad para estas entregas se han considerado para precautelar la salud de los padres de familia que concurrieron durante toda la mañana. Nosotros hemos observado todos los protocolos de seguridad, el distanciamiento, la mascarilla, todo lo que nos han sugerido. Y nosotros quizá por seguridad no hemos puesto solamente una mesa donde se recepten las firmas, sino los diferentes docentes a diferentes horas vienen y receptan las firmas, precisamente para observar el distanciamiento, el orden, la disciplina. Entregas de alimentación que se realizan con la respectiva señalización ante la presencia de padres de familia, todo esto en coordinación con el Distrito de Educación 11D04. Efectivamente el día de hoy estamos realizando la distribución de los kits de colación escolar a los padres de familia de los estudiantes de Educación General Básica, Elemental, Media, Superior, Iniciales y Preparatoria. En Puyangua, Lumberto Córdoba, Ecotel TV. Siete de la mañana con treinta y seis minutos, el avión de la compañía aeroregional arribó a Catamayo, el Boeing 737-500. Catamayo, su aerovía despejada el día de hoy con nubosidad en partes altas, pero que no afectan la visibilidad hacia la pista de Catamayo, sobre todo de lo que tiene que ver a lo que la tripulación debe tener como panorama visual en el acercamiento hacia lo que es la pista de aterrizaje. Imágenes del vecino Cantón. Siete de la mañana con treinta y siete minutos, vamos a una pausa en Mundo Visión, regresamos de inmediato. Inicio Espacio Publicitario Con todas las cosas del día a día, las mujeres nos movemos y debemos mantener el ritmo, pero cuando estamos estriñidas, todo se nos complica. Por eso, elige Ciroelax, ahora en su nuevo tamaño. Más cómodo e igual de efectivo y natural. Ciroelax, resultados de la noche a la mañana. Punto Pymes es la nueva fábrica de software del sur del país, que te ayuda con sistemas de gestión contable y financiera para tu negocio. Con BillingSoft, olvídate de las facturas a mano, las cuentas por cobrar, los inventarios. Todo nuestro sistema tiene facturación electrónica. Puedes controlar tu negocio desde la palma de tu mano y desde cualquier parte. No necesitas servidores y son de bajo costo. Nos ajustamos a tu presupuesto. Conozca más ingresando a nuestro sitio web www.softpymes.com O visítanos en Azuay 1257 entre Bernardo Valdivieso y Olmedo. Cuarto piso, edificio Master PC. Punto Pymes es un producto más de Master PC. ¿Te has preguntado qué sería de tu vida si no pudieras acceder a los recuerdos de tu familia, al conocimiento en Clix? Sabemos que es importante para ti, por eso trabajamos cada día para conectarte con eso que de verdad te importa. No necesitas línea telefónica, cobertura en Loja y toda la provincia. Estimados compañeros del Sindicato Provincial Choferes de Loja. Nuestra administración se ha dedicado a trabajar en nuevos servicios para los compañeros activos y jubilados. Sobre todo en la parte médica, que significa ayuda para todos los socios y sus familiares. De esta manera en este nuevo año los invitamos a que estén junto a nosotros para poder seguir logrando nuevos objetivos. Laboratorio Clínico Biomolecular NibioGene. Brinda servicios en las áreas de diagnóstico clínico, biología molecular y genética. Estamos a la vanguardia de la tecnología médica en el sur del país. Contamos con equipos y profesionales altamente calificados, generando resultados precisos e inmediatos. Realizamos y procesamos las pruebas de PCR, las más confiables del mundo para detectar o descartar el coronavirus. Estamos ubicados en la avenida Cuxibamba e Ibarra, Clínica Santa Isabel. Teléfono 272-7010 o 0979-3252-79. Somos MiBioGene. Tu proyecto tiene éxito porque eliges con calidad. En Placacentro Maciza encuentras todo para dar vida y soluciona tus proyectos. Somos la cadena más grande en la distribución y venta de tableros maciza en el área de diseño, arquitectura, decoración e ingeniería. Contamos con maquinaria y tecnología de punta para brindar un excelente servicio en acabados para sus muebles. Piso flotante de alta calidad, muebles para oficinas, todo para mejorar tu hogar en tableros melamina y carpintería con productos de altos estándares de calidad. Te asesoramos con profesionales altamente calificados. Visita nuestro showroom. Todo lo que necesitas está aquí. Placacentro Maciza. Continuamos Mundo Visión. Loja con buena luminosidad en estos momentos, como pueden observar en las imágenes. Tráfico vehicular repunta levemente cuando son las 7 de la mañana con 41 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Nos vamos hacia Catamayo para observar que en el vecino Cantón este amaneció muy bonito el día de hoy. Soleado ya Catamayo, los señores pasajeros que llegaron en el avión de aero regional están saliendo ya de la sala nacional. Quienes no tienen equipaje en bodega, incluso algunos que tenían ya les han entregado y están saliendo bastante rápido el procedimiento. La cantidad de personas no es poca la que viene en aero regional, de lo que pudimos observar en interno cuando descendieron del avión. Son los pasajeros que llegan desde la capital de la República hacia Loja. Imagen del vecino Cantón Catamayo, el movimiento que tiene el aeropuerto. Habrá otro vuelo para quienes se integran a nuestro noticiero. A partir de las 10 de la mañana con 30 minutos arribará a Vio Andes. Pero este es un vuelo charter que trae gente que elabora en las mineras de la vecina provincia de Zamora, Chinchipe. Vamos a ver también una imagen de la costa ecuatoriana. Llama la atención. Casi, casi estamos a la misma temperatura que esta playa de la costa. Está en 20 grados Ayangue en estos momentos. Nosotros estamos llegando a los 19 grados centígrados. Catamayo tiene más temperatura en este momento que Ayangue, por ejemplo. Catamayo está borreando los 22 grados centígrados. Esta población sin presencia de sol, la piscina del Pacífico, como se le denomina a esta playa. Vamos a continuar el noticiero Mundo Visión. El tema de los pagos que no se han realizado a la gente involucrada en la salud en esta parte del país. Y por supuesto en otras provincias es una situación realmente alarmante. El sacrificio que la mayoría de médicos y paramédicos realizan en centros de salud, hospitales básicos, hospitales de envergadura, choca con lo que tendrían que recibir. Todos conocemos que los gastos durante esta pandemia en muchísimos aspectos han aumentado. Y los mismos, es decir, el personal de la salud de estar impagos es una situación realmente lamentable. Pocos podrían creer que quienes están en la primera línea en los hospitales jugándose la vida ni siquiera tengan para llevar a sus hogares lo básico y necesario. Y sobre todo en momentos en los que se combinan gastos relacionados con el ingreso de alumnos al año lectivo virtual, que también conllevan cuantiosos gastos. El tema de los libros que se van a continuar usando en establecimientos especialmente particulares de gran costo, estos también representan una carga y un sacrificio para padres de familia. Vamos a ver lo que fue el día de ayer el tema de los médicos en Loja. En su momento, héroes sin capa, ahora se definen como héroes sin sueldo. Los médicos protestan, han colgado sus mandiles en el ingreso a los centros de salud, pero aclaran, no han suspendido la atención. La misma reacción y protesta simbólica se extendió por casi todas las unidades médicas de varias provincias. En el centro de salud del barrio Daniel Álvarez, por ejemplo, se atendió con normalidad a pesar de aquello. Tenemos siempre los principios de médicos y nosotros no vamos a paralizar la atención. Es una manera pacífica de demostrar que estamos sin pagos. Así dicen, no están incumpliendo en violación de su juramento hipocrático, ni han dado las espaldas a la misión para la que se formaron. Una necesidad de que nosotros mencionamos de que estamos sin pagos, peces, a hacer primeras líneas y exponer nuestra vida y toda nuestra familia. ¿Es todo el personal del ministerio o solamente médicos a primer nivel? No, no, todo el personal de salud a nivel de Loja, por lo menos que yo sea, estamos sin pagos. Entre el personal sanitario en general hay preocupación, puesto que el ministerio de salud no les ha dado ni siquiera una fecha para cancelarles. El personal médico se ha expuesto a hacer lo que es los controles a nivel domiciliario, imagínense, y con la carencia que teníamos de prendas. Entonces, muchas de las veces nosotros mismos hemos tenido que hacer la inversión en nosotros para prevenir, en este caso, por nuestra salud y también para evitar ser un foco contaminante al resto de la población. ¿Héroes sin sueldo? Héroes sin sueldo. Nos decían héroes sin capa y ahora eres sin sueldo. Aunque hay temor para mostrarse en cámaras, no esconden las dificultades que están atravesando al no contar con dinero, ni siquiera para movilizarse al sitio de trabajo. Tenemos también familias, muchos son padres de cabeza de familia, ¿no? Y tenemos nuestras deudas. Necesitamos también alimentarnos, comer, y estamos prácticamente necesitados. Y todas las deudas que tenemos, pues ya saben, que si te llaman el banco, que si te llaman el arriendo, luz, agua, no te tienes acosado. Desde las autoridades de la coordinación zonal no se han pronunciado, señalan, todo depende del Ministerio de Finanzas en cuanto a transferencias. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. Solca también tiene otro inconveniente por falta de recursos del Ministerio de Salud, que en la práctica son las transferencias del Ministerio de Finanzas. Suspendió la atención a los pacientes que se deriven desde hospitales públicos a Solca. El tema no es nuevo ni mucho menos. Las autoridades de Solca lo venían anunciando. Se suspendería los servicios si no se cancelaba los ocho millones trescientos setenta y nueve mil dólares que están pendientes. Se trata de una decisión que se ha ido postergando en espera de algún pronunciamiento del Ministerio. Sin embargo, señala la directora médica, doctora Caterina Curio, ante el silencio ya no se puede esperar más. Nos vemos obligados a suspender el servicio a los pacientes de convenios del Ministerio de Salud Pública para nuevos pacientes y para renovación de convenios. Hasta la fecha, la inversión que demanda atender a cada paciente del Ministerio de Salud la asumía temporalmente la institución, pero ya no quedarían recursos. Esto da lugar a que las arcas de Solca se vean afectadas y que no podamos seguir cumpliendo con la atención a los pacientes. Los ofrecimientos de pago parcial se han quedado solamente en eso, incluso desde la última vez que se admitió aquello en el mes de mayo. Mantenemos deudas con los proveedores de fármacos, de materiales. Tenemos también con esto que asumir los gastos operativos, el pago a nuestros empleados y trabajadores. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que entienda la posición de Solca. En el caso de menores de 12 años, no habrá restricción en la atención médica. Lo propio ocurre con convenios, por ejemplo, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que están al día en transferencias. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. Y vamos al tema político. Podemos observar que la pre-campaña ha comenzado ya en la provincia de Loja. Esto es imagen del vecino Cantón Catamayo, los ingresos al aeropuerto. La vía también tiene ya pintarrajeada en sus veredas y sobre todo en muros de la vía de la carretera y en el propio Cantón Catamayo. Imágenes y pintura alusiva a candidatos que participarán en las próximas elecciones. El tema está ya adelantado. Lo que observaban ustedes de uno de los candidatos es ingresando hacia el aeropuerto. Ya incluso han reservado los espacios en estos lugares de la provincia. Y el tema relacionado a lo que se dará en la campaña electoral está ya regulándose. Les contamos que se han presentado los reglamentos para el tema del pautaje, de lo que sería el pautaje en temas de lo relacionado a medios digitales, que en las anteriores campañas no pudieron ser parte de lo que constituía la información o la publicidad que se enviaba hacia esos medios. Les contaremos lo que tiene ya lo que se ha presentado por parte de uno de los consejeros para tratar de establecer que la reglamentación existe. Y claro, es el consejero Luis Verde Soto, que no está en la mayoría del Consejo Nacional Electoral. Así que no resulta fácil que pueda aplicarse. Les contaremos en resumen qué es lo que se propone en este ámbito. Nuevamente, en el Ecuador será el Estado, el gobierno con la plata de todos, la que pague la publicidad electoral de todos los candidatos que participen en el país. Regresamos. Clínica San Pablo presenta Medicardio Somos la primera casa de salud que presta sus servicios en su hogar. Contamos con equipamiento de punta para atender su consulta o emergencia. Su cardiólogo en casa. Pioneros en cuidar su corazón. Solo llámenos al 099-852-5821 099-852-5821 Las 24 horas del día, ininterrumpidamente. Medicardio Medicardio, su cardiólogo en casa. Doctor Telmo León Ojeda Doctora Carla León Rojas Médicos Cardiólogos Sus trámites notariales, realícelos en Loja, en la Notaría Segunda del Cantón. Laboramos con agilidad y eficiencia, garantizando la fidelidad en todos los actos encomendados. En esta nueva normalidad, implementamos altos estándares de bioseguridad. Nuestra infraestructura es inclusiva, amplia y ventilada. La Notaría Segunda del Cantón se encuentra ubicada en la esquina de las calles Sucre y Quito. Teléfonos 255-0444 WhatsApp 096-000-6400 Nunca pierdas la conexión con el entretenimiento. Armamos los planes para que veas tus series, películas, telenovelas o deportes favoritos. Es Cable Express HD. Desde 22 con 50. En Loja, Avenida Manuel Agustín Aguirre y Azuay. Ahora el entretenimiento y la diversión se complementan. Con el Internet Fibra Óptica Jipón de Cable Express HD. Desde 19 con 99. Cable Express HD. El sistema de cable e Internet de Loja. Estamos en Colinas del Norte, El Paraíso, La Banda, Las Pitas, Las Arzas y Motupe. Estimados compañeros del Sindicato Provincial Choferes de Loja. Nuestra administración se ha dedicado a trabajar en nuevos servicios para los compañeros activos y jubilados. Sobre todo en la parte médica, que significa ayuda para todos los socios y sus familiares. De esta manera en este nuevo año los invitamos a que estén junto a nosotros para poder seguir logrando nuevos objetivos. Nos preocupamos por tu salud. Nos interesa tú en estar. Enfermería, tercer nivel. Afianzamos tu conocimiento y práctica cotidiana con las mejores instituciones de salud. Hospital Clínica San Agustín, Clínica San Pablo, Clínica San José, Clínica Santa María, Clínica Avendaño, Clínica Mogrovejo, Clínica Natalí. Somos categoría A. Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. José Antonio Guiguren y Bolivar. www.tebolivariano.edu.es Matrículas abiertas. Cafilosa, empresa lojana. Seguimos trabajando en nuestra planta de faenamiento y planta de embutidos con este gran equipo humano que conforma la empresa. Para que nuestros embutidos y carnes lleguen normalmente a sus hogares y de esta manera hacer frente a la crisis sanitaria. Esto pasará con la ayuda y compromiso de todos. Cumple tu parte. Quédate en casa. Seguimos en pie. Continuamos en Mundo Visión 7 de la mañana con 55 minutos. Vamos a hacerlo con entrevistas desde los estudios de la radio. Está con nosotros, vía telefónica, la doctora María Elisa Chicaiza, comisaria de higiene del municipio. Le hemos invitado para que nos cuente sobre los controles que se vienen desarrollando en estos días en torno al cumplimiento de ordenanzas municipales específicas. Y también cómo se van a efectuar los mismos este fin de semana. Doctora, buenos días. Muy buenos días. Siempre es un gusto el poder compartir y dar información relacionada a lo que estamos realizando. Básicamente, cómo han estado en base a resultados, obviamente a medición de resultados, los controles que ustedes efectúan. Y a partir de allí, pues, se podría definir el nivel de cumplimiento de las ordenanzas, sobre todo las más recientes. Bien, yo creo que ya son pocos días de lo que nosotros tenemos la última reforma dispuesta por parte del libro que relata el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, además del funcionamiento de establecimientos nocturnos. Como es de pleno conocimiento y público, esta reforma abarca dos ámbitos, tanto el expendio de bebidas alcohólicas como también la prohibición de actividades de reuniones sociales, culturales, deportivas y religiosas dentro del cantón. En el primer evento hemos tenido un indicador ya bastante alentador esta última semana, donde hay una disminución en notificaciones, tanto por personas que vivaban en la vía pública, por aquellas que no cuentan mascarilla. Hablamos de una disminución al menos de un veinte por ciento, que para nosotros ya es un evento positivo. Esto obviamente fue aparejado a nivel de que había una disposición de toque de queda donde hasta la semana pasada hablábamos de que desde el día viernes, sábado, domingo, el toque de queda empezaba desde las siete de la noche. A partir del día de ayer, estamos hablando del día trece de agosto, el toque de queda cambia, es decir, el horario empieza desde las veintitrés horas. Ya tuvimos algunas novedades, empezamos operativos nosotros de barrera y patrullaje en conjunto, interinstitucionalmente, jueves, viernes, sábado y domingo. El día jueves hasta el día sábado se lleva a cabo con intendencia, policía nacional, militares, a nivel de recorrido tanto en sectores como miradores, sectores de alarma o alerta del ECU novecientos once, y también en los días domingos en cuanto a canchas deportivas, tanto dentro del cantón a nivel jurisdicción urbana como también en parroquias noroccidentales. Yo creo que tenemos reportes que nos permiten ver que, de cierta manera, las personas han entendido que el endurecimiento de las sanciones son parte de lo que está manifestado y yo creo que en esto tenemos una acogida por parte de la ciudadanía. Sin embargo, no es el caso de las personas que aún siguen saliendo sin portar su mascarilla y ya por parte de la Policía Nacional a nivel de intendencia se toma procedimiento de aquellos que siguen violentando toque de queda. Podemos ser también aquí acuciosos en el evento de que nosotros vamos a permanecer con los controles a nivel de las tres comisarías y obviamente las programaciones deben respetarse obviamente variando las horas de vigilancia. Anteriormente lo empezábamos desde las veinte horas, después a nivel del toque de queda lo empezamos desde las veintiuno y ahora usualmente el toque de queda aquí empieza desde las veintitrés, los patrullajes serán desde las nueve de la noche hasta las dos o tres de la mañana dependiendo de las necesidades a nivel de control y vigilante. Recordemos, doctora, es pertinente las sanciones que se impone a quienes incumplan las normas. Recordemos que dentro de los articulados que se presentó para reforma está la reforma en el artículo ciento setenta numeral B donde inmiscuye ya a todas las personas al hablar de negocios que se encuentren abriendo fuera de los horarios permitidos llámese esto, tiendas, llámense bodegas o cualquier otro negocio, supermercado o demás para el expendio de bebidas alcohólicas estarán expuestos a sanciones de un salario básico unificado y ocho días de cierre. Al igual que aquellas propiedades, tanto particulares como a nivel también de comercio que realicen actividades sociales o culturales, deportivas o religiosas que también están bajo la misma observación donde la sanción económica es de cuatrocientos dólares y obviamente esta se contempla de forma proporcional, es decir, que pueden aplicarse con residencia dos salarios básicos unificados y así sucesivamente si es que se presentasen eventos mayoritarios dentro de estos lugares. Quisiera ser empática en el hecho de que ya se encuentran también iniciándose expedientes administrativos sancionadores a nivel de suspensiones prolongadas y clausuras definitivas para el caso de reincidencias llámense de estos tiendas como a su vez licoreras que han tenido más de dos faltas a nivel de incumplir los horarios de funcionamiento y que obviamente también han convertido sus exteriores tanto por mal uso de vía pública como para la convocatoria de elevadores. Es lo que tiene que ver a aplicar sanción para quienes no utilizan mascarilla, no la portan al momento de salir a la calle. ¿Cómo se hace la notificación? Porque mucho se piensa y el propio alcalde en determinado momento decía si alguien no quiere, por ejemplo, identificarse, hasta allí llega la intención de imponer justamente esa sanción o multa. Por eso es tan importante que nosotros no dejemos de hacer este trabajo interinstitucional. Para nosotros es fundamental el que Policía Nacional nos acompañe porque ellos están facultados bajo norma constitucional a poder solicitar documentos y también constatar información a nivel de cédula de identidad, ciudadanía o llámese esto pasaporte o documento de identificación. Yo creo que esto es fundamental, nos ha servido grandemente y ha sido yo creo que una de las ganancias a nivel de los barridos interinstitucionales que se han realizado, pues ellos solicitan documentos y nosotros podemos realizar la notificación del caso. No es lo mismo sobre convencios formales y además sobre casos particulares a nivel de parroquias. También se han dejado notificaciones basadas en números de pasaporte o DNI. Yo creo que no nos cansamos de pedir la colaboración de la ciudadanía. Ciertamente pueden haber limitaciones, pero hay que buscar formas de que la norma se haga ejecutable y lo que es más importante, que entendamos la intención de la norma que es precautelar la integridad de una emergencia sanitaria. Doctora, muy amable por atendernos. Siempre a la orden para poder prestar información. Muchísimas gracias a ustedes. La doctora María Alisa Chicaiza, comisaria de higiene del municipio de Loja, conversando con nosotros. Volvemos a ECOTEL TV. Ocho de la mañana con dos minutos. El reglamento para realizar campañas electorales a través de medios digitales. La propuesta ha sido presentada por uno de los consejeros, Luis Verde Soto, menciona que la campaña electoral para las próximas elecciones, es decir, para la que se realizará en seis meses, no será la misma a la de años anteriores. Atrás quedarán los eventos de multitudes. Los candidatos ya no podrán juntar a un gran número de simpatizantes que acompañen sus caminatas. Tampoco podrán abrazar a sus potenciales electores. La pandemia y la nueva normalidad han acelerado la inserción de la digitalidad en la política ecuatoriana y el CNE no puede ser ajeno a esta inminente realidad. Es así que se intenta que exista un reglamento para las campañas electorales a través de medios digitales. Armoniza los principios internacionales, dice, y nacionales establecidos sobre los derechos humanos. La libertad de conciencia, expresión, información y pensamiento aplicado a Internet. Este reglamento no regula las redes sociales, pero sí norma a los usuarios digitales que hacen uso de ellas durante la campaña electoral. Tampoco prohíbe o restringe la promoción electoral en los medios convencionales, presta, radio, televisión y vallas publicitarias. Pero sí amplía y promueve el derecho de los ciudadanos a informar e informarse sobre las propuestas de campaña. Los principios de máxima divulgación, principio de escogimiento, sobre por qué medio informarse, el principio de favorabilidad de derechos en caso de antinomias, principio de no discriminación entre medios de comunicación, principio de liberación en la contienda, son entre otros lo que establece esta propuesta de reglamento de lo que sería que se regule y se pueda ampliar a medios digitales. Lo relacionado a la campaña electoral, que en definitiva quedó así, la paga el Estado, es decir, los ecuatorianos. Concluimos aquí en Noticiero Mundo Visión, gracias por acompañarnos, nos esperamos en las próximas emisiones informativas. Que tengan buen resto del día. Como siempre, gracias por su confianza, volvemos a las 12.30 en Comunicando y a las 7 de la noche en Mundo Visión Estelar. Buenos días y buena suerte.